¿Qué es el purgatorio? Cuatro razones para creer en el purgatorio. El purgatorio no es un invento de la iglesia como lo dicen algunos. El purgatorio es la clara enseñanza de la Biblia. El purgatorio es un estado intermedio de purificación entre la muerte y el cielo para aquellos que mueren con pecados banales por una cantidad de tiempo apropiada para la cantidad y severidad de los pecados que Dios considera para eliminar los efectos temporales de estos. Tenemos muchas razones para creer en el purgatorio. Sabemos que es la purificación final para que las almas de uno puedan entrar al cielo sin manchas. ¿Qué significa la palabra purgatorio? La palabra purgatorio proviene de la palabra purga. Es el lugar para purgar el apego al pecado y los efectos temporales del pecado. A menudo se piensa que el purgatorio es un lugar de sufrimiento porque es doloroso pagar por los pecados pasados y renunciar a su apego al pecado. A menudo también se lo conoce como un lugar, sin embargo, realmente debe considerarse como un proceso o estado de purificación y no como una ubicación física. Debido a que se considera un lugar de sufrimiento, el purgatorio a menudo se usa como un término coloquial para referirse a cualquier cosa que sea difícil o que cause sufrimiento. En este caso no se refiere a la doctrina católica. Razones para creer en el purgatorio. El purgatorio es un estado en el que se encuentran aquellos que definitivamente irán al cielo, pero que primero son purificados en su camino, ya que nada impuro puede entrar en el cielo. No ganamos nuestra salvación en el purgatorio, ya la tenemos por los méritos de Cristo en la cruz. El purgatorio es solo un estado de santificación, purificación en el cual hacemos reparación, purgamos de todos aquellos pecados que no fueron reparados en vida. Veamos cuatro razones para creer en el purgatorio. El purgatorio se describe en la Biblia. Lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Uno de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que en su obra no fue tan buena. Él lo explica así. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Nótese dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar, afirma que si la obra resiste al ser examinada, la persona se salvará. En este caso, se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación. Pero inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resiste el juicio, y no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. El purgatorio no es un invento de la iglesia, como lo dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo, que usa la figura de salir, pagar, castigar, escapar a través del fuego, para enseñar acerca de la purificación. Así está escrito en toda la Biblia del mundo, en palabras muy simples. A esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra, le llamamos purgatorio purificación. Que esta palabra no esté contenida en la Biblia, eso no importa mucho, pues tampoco está la palabra Trinidad ni Encarnación, y los protestantes las aceptan. Lo que importa no es la palabra, sino la realidad de lo que significa. En el cielo no entra nada manchado. Al seguir estudiando la Biblia sobre este tema, encontramos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios, pues si Él es el tres veces santo, Isaías 6.3, o sea, la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él, también deben serlo. Mateos 5.48. Por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena, a la hora de morir, no puede disfrutar el cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado, impur. Apocalipsis 21.27. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia. Al que calumnie al Hijo del Hombre se lo perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo no se lo perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12.32. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida, por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio, y del por qué nosotros podemos orar, pedir y ofrecer la misa, por ellos, para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesitan. La tercera razón es desde los primeros siglos los cristianos creen en el purgatorio. El purgatorio como estado temporal de purificación fue creído desde el principio por los primeros cristianos que destacaron por su fe y santidad y a la cual se les llama padres de la iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. Año 211. Tartuliano. Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307. Lactancio. El justo cuyos pecados permanecen serán atraídos por el fuego. Purificación. Año 386. Juan Crisóstono. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos le llevan un cierto consuelo. Año 580. Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificado. Como te darás cuenta el testimonio histórico de ellos es de gran valor pues de esta manera cualquier persona puede comprobar por sí misma buscando una biblioteca en los libros de historia del cristianismo donde ellos hablaban sobre esta enseñanza de la purificación purgatorio. ¿Qué significa el purgatorio? Más que un lugar físico es un estado de vida temporal para las personas que mueren en gracia de Dios pero imperfectamente purificada así donde mediante el sufrimiento se es purificada. El caso del malhechor al que Jesús le dice que estará con él en el paraíso nos muestra que esa purificación en el sufrimiento algunos la tendrán aquí y otros la tendrán en otra vida como lo menciona San Pablo. No se trata de pensar en llamas sino en un tipo de sufrimiento por no tener plenamente a la persona que más nos ama en el mundo, Dios. Cualquier persona que haya amado a un ser querido y que por alguna circunstancia la deja de ver por una temporada sabe que el sufrimiento de no poder disfrutar por un tiempo del amor de esa persona sabe que está viva que la ama y que la volverá a ver pero no tener plenamente cerca experimenta alegría y a la vez un dolor y deseo de tenerlo cerca por siempre cara a cara. Algo similar pero de mayor intensidad y forma será la purificación. Así que estimado hermano cuando muchos hermanos protestantes dicen que el purgatorio es un invento de la iglesia simplemente lo dicen porque desconocen lo que la Biblia y la historia nos dice sobre este aspecto. Muchos de ellos se salieron de la iglesia católica sin conocer la Biblia y ahora siguen allá igual sin conocimiento de la misma. Bueno sin más para hablar del purgatorio en esta nota los despido hasta la próxima.